El sueño del tratamiento de cabrera, fui agredida por mi expareja y nadie me quiere atender y nadie quiere que yo vaya a mi casa a dormir porque yo, según ellos, soy aquí en la tumba. Estoy toda revolcada por mi expareja y nadie me quiere atender. Yo hago un llamado a quien tenga que hacerlo. Tengo la boca rota y todo, mírenme la cara, que no estoy mintiendo y nadie me quiere ayudar. Simplemente me echan chupi y nadie quiere hacer nada. Lo que quieren es que yo me quede en el tratamiento, como que yo fui el que cometió el hecho, como que yo fui la victimaria y no la víctima. Nadie le quiere dejar ir y nadie quiere ir a apresar a ese señor porque simplemente es hermano de Chubasque. Se llama Manuel de Jesús Ovalle, quien puede interesarle. Espero que me ayude. Mírenme cómo estoy. Y yo espero que esto no se quede impune porque por eso es que hay mucho feminicidio en nuestro país y espero que yo no sea una de esas. Y con su ayuda yo sé que lo voy a lograr. Tengo mi parte médico y todo y nadie quiere colaborar conmigo. Yo espero que esto no se quede impune. No se va a quedar impune. Me han agredido muy, muy feo y yo espero que no.